¿Sabía que la inteligencia artificial se ha convertido en una aliada de los recursos humanos? HR puede, por lo tanto, dedicarse en mayor medida a tareas de valor añadido, crear relaciones más cercanas o dedicar más tiempo a interactuar con sus colaboradores. Un caso práctico. Polina acaba de ser contratada como abogada en Nuxi. Se le debe facilitar una tarjeta de acceso, inscribirla en la formación inicial, instalar su equipo informático. Los bots gestionan estas tareas recurrentes y en pocas horas Polina estará completamente acomodada. El objetivo de recursos humanos se ha cumplido. Tener más tiempo para recibirla, darle a conocer al resto de equipos, presentarle a John, que como ella es un apasionado del sur. Polina lleva ya dos años trabajando en el departamento. El verano se acerca y le gustaría saber de cuántos días de vacaciones dispone. Pero Polina tiene otras preguntas que solo su responsable de recursos humanos puede responder. Le gustaría hacer un voluntariado en África. Su solicitud es aceptada. Para preparar su marcha, la responsable de recursos humanos pedirá ayuda al bot para gestionar los diferentes procedimientos. Esta eficiencia en el proceso permite que Polina pueda viajar rápidamente a África. Cinco años ya en París y a Polina le gustaría evolucionar. Un nuevo proyecto, un traslado, un cambio de puesto o tal vez una formación específica. El bot analizará las reuniones que ha mantenido con los managers de recursos humanos y recapitulará todas las solicitudes que realizó en dichas reuniones. El bot comparará también los diferentes planes de carrera dentro de la compañía. La responsable de recursos humanos interpretará los datos e indicadores clave para tomar una decisión en relación al desarrollo profesional de Polin. La inteligencia artificial permite a recursos humanos incrementar significativamente sus habilidades para desarrollar los proyectos profesionales de hombres y mujeres. La inteligencia artificial, un traslado, un traslado, un traslado, un traslado.